Este es el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. No tengo tiempo para visitarlo ahorita y explicarle más cosas del interior, pero vamos a hacer un recorrido por el exterior de varios edificios aquí en la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.